para nivelarme buenas a los buenos hermanos con esta puerta ligado a una a una de estas frases guaja a una me voy a nivelar con martín tú sabes que martín estaba más doblado con aro bicicleta chocado entonces la mamá le dijo pégate de hoy antes que se ponga más viejo para que no a nivel de felicidad de mi amigo bueno federico alguien me dice un plato de comida porque no puede comer a mi casa y al otro día vuelve un amigo al principio de cuenta tengo cinco que me dan dinero todo y esto me ha dado una ayudada a mí exactamente buena a los que es para nivelar me muchas gracias el ingeniero me dice me mira los ingenieros comemos aquí pero trata de mantenerte con la comida porque tú sabes que aquí venden comida cara como tú eres ingeniero porque tú eres ingeniero entonces estaba en una construcción entonces vamos a comentar que todos los ingenieros exactamente como se paga mensual sí me dice a mí pero pídete tu comida pero trata de manejarse con comidita sencilla tu tu pollito guisado tu huevo guisado tu huevo guisado tu huevo guisado tu huevo guisado por eso me emocioné a noche con pechugas de pollo ¡Ay no! le metiste un gordon blue Espérate pechugas a la gordon blue me pudo sale más caro tu la servilladora y entonces cuando llegó el 30 que yo pago el fuertazo entonces para nivelarme ahora estoy llevándome mi comidita de la casa, mami, hazme este mandulcito hazme esta comida porque estaba fuerte el fuertazo la cantidad de plásticas de las tres plantas la cantidad de plásticas de las tres plantas la cantidad de plásticas pero él está claro, es verdad te puedes comer y apagar cosas de cafetería y eso te dan un palo entonces tú llevas tu comida en tu casa y te nivelas y tú con una excusa no, el sazón de mamá el sazón de la casa no hay uno como ese con ese porque yo nací el sazón del hogar el mito ojalá yo coge el palo ojalá yo coge el palo para Iberia salbón de Iberia a las dos y media quisiera yo frenar en Iberia toda la mañana que me importa a mí que no cocine en casa puedes vender la entufa eso es el mito todo y que te sazón de casa ojalá yo frené en Iberia a las dos y media cuando a mí me tocaba dándole mi vinita guay nos fuimos ojalá yo estoy harto de sazón de mamá ojalá yo estoy harto de sazón de mamá tengo el tío de sazón que viendo ahí oye pero muy bueno comer Iberia todos los días es bueno pero ojalá Dios y la virgen que me ponga la mía a comer Iberia bendito Dios bendito Dios porque no me ilumina y el sazón que yo sazón de carajo que yo sazón de casa voy harto de rafa con con y van a joder con vaina de grasa en vaina bonita la plancha y mucho vino mucho bandejeo muchas cositas bonitas carpaccio carpaccio muchos platos redondos con mucho quesito picadito una vaina así que yo quiero por las doce todavía el mismo plato un plato de arroz una vaina de chavar y dos aguacates y frito verde y frito verde ya está mojando cuarenta y pico de años comiéndolo Dios mío no re hambre sabe que cuando yo estaba en hospital como call center ajá a donde a donde en hospital ocho ocho está nivelado gente faturación aquí está botellito rumbo oye aquí está botellito rumbo que recreas o los trabajos que teníamos yo llegaba ponchaba código ponchaba ocho de la mañana y a que hora era que usted llegaba no tenía que estar a las siete y cuarenta y cinco de que de la mañana de la mañana si para ponchar ajá no ojo como un cuatro de la mañana cuatro y media y a esa hora la calle está tirada mira y entonces en hospital cuando llegaba la hora de almuerzo uno ponchaba pip el break entonces yo cuando veía esas lasañas lasañas canelones wow que yo pedía eso pip me lo anotaban con el carnet tip anotadito y cuando yo veía esa factura que llegaba me decían no vamos a descontarte lasañas canelones tenemos patelones de plátano maduro ay mira bistec porque cuando tú no estás pagando así en efectivo tú como que te emocionas tú te abre es increíble yo andaba con tu hijo con Eduardo Santos yo andaba que comía la pechurina cuando dame esa cosa taleta yo puse no pues dame esto ribello ribello no rival dámelo eso lo paga él y entonces cuando llegaba la cuenta llegaba esa cuenta que yo apretaba que no daba para nada pero el arroz de allá del sazón de mamá el sazón de mamá el sazón de mamá dios dios aló buena aló jochi como te va pa nivelame mira siguiendo con los muchachos yo me llevo hasta la merienda pa el trabajo yo agarro y voy al mercado que vivo por aquí por el 12 yo llego al mercado pero espérate que no te estoy oyendo dime otra vez oye men yo vivo aquí en el 12 tengo un niño de 10 meses y viene otro en camino ay mamá un niño de 10 meses y otro en camino y otro comezón como es y otro comezón ya ok llegando mira yo voy al mercado compro una milonga de carne y lo preparo ahí compro ahora mismo los productos de temporada tipo Farouk ahora mismo me metí unas mandarinas porque llegué temprano cuáles son los productos de temporada los trending los que son trending top ahora mismo eso depende eso es lo que tema barato gracias a Dios yo tengo un carrito y de que yo veo algo barato me paro ahí en estos días me compré tres sandías a tres por cincuenta aproveché esa fue esa fue la merienda la semana pasada mientras más es para nivelar 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 como estoy tratando de rebajar pero es para cuadrarme con lo de la leche me compré 100 pesos de ajimorron y la libra estaba a 10 a 10 la abrimos ron estaba que soñaba con el ajimorron en estos días le dio ajimorron por tu papá ok entonces para nivelar que esto está haciendo entonces para nivelar no para nivelar yo agarro me llevo un mangucito con una carnita ahora mismo tengo un poquito de sandía y una galletita ahí hay y eso lo puedo porque te va a 120 en un desayuno como si no tú te vas a nivelar así pero te vas a secar así que sí no 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 yo quito Dios mío el pan a mi hermano y tiene la mejor teoría ¿cuál es? de nivelarse cenando antes de contarse ¿cómo va a ser? ¿cuál es la mejor teoría? recuérdese el que se está nivelando lo que necesita es gastar poco dinero poco dinero de eso se trata o sea poco dinero o sea esa es la idea mucho menos sí exactamente entonces desayúnate a la 10 haz un esfuerzo bebe café ajá desayúnate a la 10 no coma a la 12 porque si come a la 12 ya a las 5 tú tienes hambre cena de 3 a 3 come de 3 a 3.30 ajá que cosa es que la cena ya te puesta a las 8 8 y 40 ajá y acuéntate temprano ajá no vayas tú a correr el riesgo de que te dé hambre viendo televisión a la 10 ajá no y viendo cabal nunca cabal nunca cabal ajá pues no te hicieron a la 10 para que te acuérdese temprano acuérdese temprano bebe café no desayune ajá desayuna a 10 y media almuerzo a 3 y media yo tenía un amigo religioso que era peor ¿cómo así? eso es lo que cogía era para la iglesia y comulgaba señores con el cuerpo de escrito no con el cuerpo de escrito no hay otra 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 llamada este es internacional buenas si buenas tardes ¿cómo están por allá? bien mi amor ¿de dónde me hablas? de Nueva York Yagi no así mi mito mi amiga Yagi Dios mío Yagi que bien lo pasamos excelentemente bien imagínense todo pago ay sí así sí ya ¿ustedes saben que me junté cosas? ok ok porque soy un niño que no es de nada ustedes lo oyen ahí que es un tigre pero no es de nada ok dime Yagi no usted sabe que aquí uno tiene que vivir de eso de anivelarse yo cogí yo cogí ese fin de semana libre que usted ve dinero sí los fines de semana yo trabajo yo hago 24 horas así al día pues eso me contó a mí trabajar la semana entera o sea o sea los tres días que tú duraste allá con nosotros sí tuve que trabajar de lunes a viernes pero que el caso mío que yo trabajo un poco retirado ahí va gasolina ahí va tiempo y ya usted sabe yo nada más trabajo cuatro días a la semana ya ya usted sabe ok vale la pena ok exactamente ah exactamente en los Estados Unidos se utiliza mucho eso coger algunos días o sea para nivelar te coge algunos días de adelanto de tus días de trabajo para luego trabajarlo o sea para poder estar con el grupo ¿entiendes? o sea como Yagi por ejemplo a Yagi le tocaba a ella le toca trabajar una serie de días a la semana entonces lo paga antes o lo paga después para poder estar en el campo o sea para poder nivelarse para nivelarse buenas oye tú sabes un momento yo no tengo un trabajo bueno a mí me metí en la cabeza un yeta yo digo voy a comprar ese yeta ese niño el tipo me dijo te lo voy a dar con todo y música en tanto yo música yeta qué sé yo cuándo bueno cayó el tiempo de malaria trabajo fuera tuve que vender yeta y meterme en un forfetivo para nivelarme o bajo bajo un forfetivo de yeta de yeta forfetiva bajo que el yeta en el 2098 era para perrear duro era como un canry forfetiva oye es de viejita y de universitaria ay Dios mío dime Ferio Ucria mira en mi tiempo universitario estudiando ahí en la UAS publicidad yo tenía un BTE un qué BTE ajá eso es beca trabajo y estudio ok Bosco Guerrero le daba a un estudiante que una ayudita Juan Bosco Guerrero Juan Bosco Guerrero sí una ayudita que era para tu pasaje y para tu comer sí exactamente una cosita pero tú sabes que esa ayudita iba para ti para la casa no daba había que tener brazos entonces yo ideólogo me inventé vender rollos embobinados oh rollos embobinados vas a explicarte si no de fotografía de fotografía yo agarraba y los rollos lo vendían podían ser codos lo que sea y lo vendían a 150 pesos en ese tiempo sí pero qué pasa yo agarraba y compraba un carrete de rollo lo embobinaba en los estuches vacíos y lo vendía a 5 pesos que se vendían de una vez o por cualquiera no y me ayudaba entonces las carpetas de diseño que votaban en arquitectura el profesor era amigo mío yo agarraba esa carpeta la limpiaba y la vendía en publicidad pero mira me nivelé bien pero te nivelaste sigo vivo señor increíble todo lo que hace la gente para nivelarme es el mismo golpe buenas yo soy el nivel compadre explícame eso yo tengo más de 3 años con el mismo sueldo y yo hago magia para nivelarme voy una vez al mes al mercado de los minas a las 5 de la mañana solamente compro la carne de mi casa va oscuro va oscuro oscurito yo yo voy a montar la carne en el camión él llega con los camiones sí él llega con los camiones claro entonces en el mercado si hay yuca me paro y compro un cuarto de saco la mujer mía me quiere matar cuando yo toco esa yuca en la casa un cuarto de saco de yuca y la carne hay que comer yuca con carne obligada busca por un tujo compadre pero te sale más barato para nivelarse para nivelarse para nivelarse Dios mío increíble mi papá cuando ya el mercado también de madrugada a comprar los víveres legumbres exactamente las viandas las viandas exactamente las vituallas en sentido de nada no toallas no toallas no había una toallita se llaman vituallas 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 no le digas a papá que sientas que lo engañaron él pidió ñambre de vituallas no no vituallas vituallas pues si ocho cuando te ponía al mercado pobre loco iba al mercado ocho él compraba siempre su cafecito siete de la mañana más o menos para su cafecito a como el café a cinco pesos el vasito a quince con cremora mi papá dijo está bien yo lo voy a agarrar papá compró su cremora para mí él hace su pote de cremora con su pote de cremora y le echaba el mismo y le echaba el mismo Dios mío increíble historias historias en el mismo en el mismo golpe